A mí me gusta a Salaseta como juega, es un jugador interesante, que tiene oficio, tenemos que tener cuidado, es el jugador que muchas veces suele desequilibrar los partidos ante su oficio y su inteligencia para moverse. Yo creo que hay un jugador que es diferente, que si está impidado es difícil para cualquiera poder descontrolarlo, pero Tabaré creo que es el jugador diferente que tiene Nacional, por algo yo lo hice jugar con 17 años en primera división, o sea que tengo dos jugadores ahí que los conozco bien y sé lo que pueden dar, así que esperemos que Tabaré se levante mal ese día. Los entrenadores también tienen claro a los peligrosos, pero además Gallardo juega su juego sin confirmar el once titular. El equipo, sí, el equipo lo tengo confirmado, pero como todavía no se lo comuniqué a los jugadores, mañana recién se lo comunicaré. Muchas veces la información es poder. ¿Con quién vas a jugar arriba? No, ni idea, no ha dicho nada. ¿No ha dicho nada? No, no ha dicho nada, ahí ya lo tiene en la cabeza, ya el equipo lo tiene. ¿Es un riesgo tener un zaguero marcando una punta? No te voy a contestar. ¿El lateral o a jugar un lateral y no un zaguero? ¿Por eso se guardó la respuesta? No, porque si ustedes me están queriendo sacar pista y yo dije que no voy a entrar en el juego, entonces prefiero no contestar.